Música Porque Cove la Cruce nos va a facilitar que formemos a su plantilla para que sepan actuar como agentes de cambio de igualdad y frente a la violencia de género tanto en su vida personal como profesional y además también poder dar una formación a los pueblos de alrededor para que todos y todas creemos una sociedad libre de violencia y en igualdad. Música